Con este frío es mejor estar en la fogata Vamos para la fogata compadre Oiga si compadre, con este frío que está haciendo ahora aquí en Madrid, en España, en Europa En la fogata nos metemos unos buenos para la parradita Llegamos al vayanato ya, allá los esperamos En la fogata ¿Quién dijo la fogata? ¿Quién dijo la fogata? Ah, que delicia Me invitaban desde que yo estaba en la caballería Que delicia el restaurante Vayan a la fogata, se van para Colombia Después van a la fogata, después van a Colombia Después van a la fogata y a Colombia Un saludísimo, abrazo ¿Qué ha venido a promocionar usted? Yo, a mi país, a Colombia Pero yo no tengo que promocionar nada En Colombia nada se promociona Uno simplemente le dice, vaya, viva, disfrútelo Y va a ver que se va a enamorar Uno no tiene que decir, venga, venga, venga Uno no tiene que convencer a nadie Uno solo le dice, vaya, pruebe y verá que se enamora ¿Qué productos tiene? En Colombia Acá, bueno, acá estamos dando cafecito Café Juan Valdés Las tiendas, el mejor café del mundo Las tiendas más internacionales de café colombiano La tienda de los cafecultores colombianos Al fondo tenemos cerveza con Colombia Dos veces, dos años de las donadas Como una de las mejores cervezas del mundo Tenemos a Álvaro Mesa, el Rey Vallenato Tenemos a los del Festival Iberoamericano de Teatro Tenemos dulces, tenemos jugos Tenemos frutas tropicales Lo que tenemos es rico Está aquí, alrededor del stand de Colombia Un saludo grande para la gente de Panamá Para la gente de Guatemala, la de Pelú La de República Dominicana, Ecuador, Chile, Cuba Mejor dicho, toda América Latina Y hoy aquí en Colombia Tenemos uno de los ritmos que a los colombianos nos ponen sabrosos Que nos ponen a mamar ron Que nos ponen sabrosura Nos recuerda de una vez A todos los colombianos Nos recuerda a Patamón Pisao A Mojarra Frita A Rojo en Coco A Tago Limoncito A Casuelita Mejor dicho Sin más preámbulos Esta es su casa Esto no es un stand Colombia no es un stand Colombia es una casa con las puertas abiertas Así que lo único que tiene que hacer es seguirse a esta casa Que es su casa Y hoy tenemos directamente desde Colombia A este par Al Rey Vallenato Mírame Alvarito, ¿cómo estás? Alvarito Mesa Subimos Vallenato en la voz de Emiliano Daza Con el ritmo que nos ponen a los colombianos ¡El Vallenato! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vallenato! ¡Vallenato! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ¿a quién me dijo de dónde es usted? ¡Adiós! Me dijo de dónde es usted, que canta tan bonita esa parrata Si está acabando también la otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame como usted va desde el baño de Matalena y de Bolívar Pensarían todas que sus cantares son una tierra desconocida Cuando le dije si usted me inspira a ver la tierra de dónde soy Con mucho gusto y a mucho honor, yo soy el centro de la abonía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estaba borraño con esta condición Que si yo moría primero Él me hacía un retrato Si él se moría primero Él sacaba un sol ¡Ave! ¡Ave! ¡Sentimiento, hermano! Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borraño con esta condición Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borraño con esta condición Que si yo moría primero Él me hacía un retrato ¡Ave! Si él se moría primero Él sacaba un sol Si yo moría primero Él me hacía un retrato ¡Ave! Si él se moría primero Él me hacía un sol ¡Ave! Ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato Y yo sacarle el sol ¡Ave! 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 Ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato Y yo sacarle el sol ¡Ave! 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 Ay, mírame fijamente a esta señalte, mírame con amor a tu amor, pero no dejes nunca de mirar, porque no dejes nunca de mirar, pero no dejes nunca de mirar, ay, que no dejes nunca de mirar. Miren todos los ojos, me enloquecieron, de tal manera, con su mirada, que ya no puedo vivir sin ella, eso me obliga, siempre a cantar, ay, mírame fijamente hasta pegarme. Miren todos los ojos, me enloquecieron, de tal manera, con su mirada, que ya no dejes nunca de mirar, porque no dejes nunca de mirar, porque no dejes nunca de mirar, que no dejes nunca de mirar, C et al palcoma. A mi ove, 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 a mi ove. Pekia, pechia. Mírame, fíjame, 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 fíjame Mírame, fíjame, 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 fíjame de lo que hicieron, de tal manera, por su mirar, que llamas bueno, de vivir sin ella, el sol de un día, el sol de un día, el sol de un día. ¡Viva, viva! ¡Viva! Y un orgullo poder estar aquí, en este stand, que estamos en la FITUR, Feria Internacional de Turismo en Madrid, trayendo lo mejor, la música joven que tiene Colombia. Aquí con mi compadre Emiliano Daza, y su amigo que les habla, Alvarito Mesa, les mandamos un saludo. Sí, muy contento de estar acá, dando a conocer nuestra música vallenata, desde Valledupar, Colombia, y la gente muy contenta, hemos dado todo lo que es la música clásica de nuestro vallenato, la de nosotros también, y con todo el cariño y todo el corazón de Emiliano Daza y mi compañero Alvarito Mesa. ¿Qué tal amigos? Yo soy Emiliano Daza. Y Álvaro Bessa, su Ray Vallenato. Para TV Oratino, con todo el corazón y todo el sentimiento. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!